The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido El jardinero Nick Castellano tomó una decisión arriesgada al ejercer su opción para salirse del contrato con los Ross según lo informado por una fuente a Mark Sheldon de MLB.com y es que el pelotero de los Ross le restaba 2 años y 34 millones en su contrato de 4 temporadas y 64 millones la cual había firmado con el club de Cincinnati después de la campaña del 2019 Castellano de 29 años con su mejor temporada en este 2021 en la que fue llamado a su primer juego de estrella en 9 años en MLB y con su primera temporada de más de 300 de promedio y de 30 honrones al terminar con 34 para sus casos buscará probar su suerte en la agencia libre para conseguir un contrato más largo y con mucho mejores ingresos lo mismo pasó con el jardinero venezolano Avisail García quien con los cerveceros estableció una marca personal en honrones con 29 en impulsas con 86 y en anotadas con 68 y según el periodista John Heyman informó a través de su cuenta de Twitter que el pelotero decidió no participar en su contrato de un año con los cerveceros y rechazó los 12 millones que se podría ganar por lo que ahora se convierte en agente libre para la próxima temporada 2022 del mejor béisbol del mundo en cambio el cubano Juli Gurriel se queda un año más con los Astros después de una asombrosa temporada en la que también se quedó con el título de bateo de la liga americana al dejar promedio de 319 pues los Astros no perdieron tiempo y ejercieron su opción del equipo por el cubano de 37 años de edad por la suma de 8 millones de dólares otro que dio un batazo con bases llenas fue el jardinero titular de los Rockies Charlie Blackburn y es que el outfielder ejercerá su opción para este año de 21 millones de dólares que tenía con el conjunto para el 2022 esto luego de batear para 270 con OVP de 351 y OPS de 411 en 2021 con 13 honrones y 78 carreras remolcadas en cuanto a Ian Desmond que no participó en las dos temporadas pasadas por el copio decidieron no quedarse con el jugador y en vez de pagarle los 15 millones que tenían para el 2022 según Heyman optarán por la compra del contrato por 2 millones de dólares y convertirlo en agente libre ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? así que déjale en la caja de los comentarios no olvides suscribirte, compartir y darle like yo soy Mario Primureta y esto fue Infantry Sport hasta la próxima y esto fue Infantryiku ¡Nos Kitty dan la audxando! ¡Pensau y es de un grudo y suficientemente estamos en un próximo link vamos a observar vamos a observar